Yeah, 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 hey, Manuel Pérez, baby, baby, hey, hey, Alejo Marín, yeah, Alejo Marín, yeah, yeah, hey Oye Siri, dime cómo se llama esta chica, quiero invitarle a una copa y pedirle una cita Esta dura, dura, y yo como dinamita, y cuando yo la toco me explota la bebesita, así que Oye Siri, dime cómo se llama esta chica, quiero invitarle a una copa y pedirle una cita Esta dura, dura, y yo como dinamita, y cuando yo la toco me explota la bebesita Me explota la baby cuando se me pone crazy, de momento es mi crush, pero no es futuro mi lady Yo por un momento de allí me fui, me siguió hasta la habitación y allí fue donde le di Tú estás comprometido, tranquila, lo vi, no te importo tanto cuando aquella noche yo te di Tú estás con él, pero sé que estás pa' mí, por el mensaje diciéndome que te quiere repetir Yo me sofoco, ey, me quedo loco, ey, cuando me pides que le hagas postura a lo grey La autoridad, ok, que me pone la ley, la diabla que me mata con su triple C Y está pa' mí, y está pa' mí, llámame si esta noche quieres repetir Y está pa' mí, no está pa' ti, cuando estás contigo se acuerda de mí Oye Siri, dime cómo se llama esa chica, quiero invitarle a una copa y pedirle una cita Esta dura, dura, y yo como dinamita, y cuando yo la toco me explota la bebesita Oye Siri, dime cómo se llama esa chica, quiero invitarle a una copa y pedirle una cita Esta dura, dura, y yo como dinamita, y cuando yo la toco me explota la bebesita No sé cómo se llama, pero quiero con ella, yo le pregunté a Siri, pero Siri no me contesta Y sé que ella está dispuesta, y sé que ella está dispuesta, sé que ella está dispuesta Porque el history me contesta Y aunque sé que muy pronto, baby, es pa' tener una cita Yo te quiero pa' mí, porque tú eres mi favorita Esos besos en el cuello los quiero pa' mí Estando conmigo no te hace falta Netflix Está pa' mí, está pa' mí Llámame si esta noche quieres repetir Está pa' mí, no está pa' ti Cuando está contigo se acuerda de mí Oye Siri, dime cómo se llama esta chica, quiero invitarle a una copa y pedirle una cita Esta dura, dura, y yo como dinamita, y cuando yo la toco me explota la bebesita Así que, oye Siri, dime cómo se llama esta chica, quiero invitarle a una copa y pedirle una cita Esta dura, dura, y yo como dinamita, y cuando yo la toco me explota la bebesita Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.